Para ir a la biblioteca virtual, aquí en la página del recinto en uprrp.edu, voy a bibliotecas y voy a sistema de bibliotecas. Aquí a mano izquierda veo bases de datos, así que entro aquí y voy a la base de datos que es de educación, así que míralo aquí. Y voy hacia allá. Chévere. Aquí puedo ver diferentes tipos de banco de datos que hay, incluyendo más abajo se encuentra ProQuest y más arribita está EBSCO. Si entro aquí, pues me pregunta que yo quiero buscar, yo tengo ahí la Advanced Search, tengo más control. Y aquí pues yo le digo que quiero un artículo completo y lo quiero de una revista académica sólida, así que oprimo estos dos. Y en este caso, si fuese yo del área de matemáticas, pues yo pongo Mathematics y aquí pues Teaching, porque estamos hablando del aspecto de Teaching. y luego Technology. Y a ver qué es lo que me puede darle, doy Search. Ah, se equivo, Mathematics, seguro que no me encuentro nada. Ok, cojo las terminologías de ellos, busco de nuevo. Y Technology tampoco, o Technology, ok. Mira, Technology, Technology and Education, mira. Este, así que, voy a quitar este de Teaching, me voy a quedar con Mathematics, Technology and Education, ve lo que pasa. Y mira, ya me encontró aquí una serie de artículos, así que ahora pues busco aquí, y aquí hay Tech Trends, que no es uno de matemática en sí. Pero, ¿qué pasa? Busco un poco, y la próxima es una revista de matemáticas, una revista profesional en el área de matemáticas, Education, Studies and Mathematics. Así que ya encontré un artículo que puedo usar. Este, en este caso, este es un artículo donde me van a llevar un enlace. Este, vamos a ver si yo puedo encontrar uno. Mira, aquí está el PDF, que son buenos para uno enviar ya. Pero, este es una revista, este, de educación especial, no de, en sí, de matemáticas, así que sigo buscando. Aquí hay uno de, de ciencia, computadores en educación, educación e investigación. Ok, aquí hay una revista de ciencias y matemáticas, así que chévere, tengo aquí uno. Este, sobre tecnología y de matemáticas, de una revista en sí de las matemáticas, así que tengo uno. Y encima de eso, hay un PDF envuelto, así que chévere. Así que si yo entro aquí, les voy a enseñar un truquito. A mano izquierda, está Cite. Si yo oprimo aquí, me va a salir en sí la revista, ya la citación en formato APA. Así que lo que yo voy a hacer es, básicamente, copiar aquí. Y le doy Copy, con Control-C. Así que ya yo tengo la cita bibliográfica, pero encima de eso, a mano izquierda, oprimo aquí, aquí está el artículo. Así que ya cumplí con eso. Y así más o menos se buscan las demás áreas.